MISUCRES Bienvenidos a su sector MISUCRES, donde seguiremos admirando una de las más bellas ciudades de América. Así lo confirman sus visitantes, que se dejan atrapar por un clima templado, calles llenas de historia y una arquitectura impresionante. Hoy visitamos el callejón o pasaje Santa Teresa. Bienvenidos. Conserva el rústico empedrado colonial, donde se intercalan huesos con piedras. La iglesia del convento Santa Teresa es uno de los tesoros arquitectónicos de la ciudad, al igual que las 20 iglesias y capillas bellas e imponentes de la capital, disfrutada por la población sucrense y los turistas que no pueden faltar. Es algo muy agradable porque es algo nuestro que tenemos aquí en nuestra ciudad, es algo único y es algo que otros de afuera admiran, es algo de lo que todos aquí en Sucre deberíamos sentirnos orgullosos y por tanto deberíamos cuidar también. Como sucrense yo me siento demasiado orgullosa porque en realidad somos la ciudad blanca de América y bueno personalmente para mí es un orgullo, además que es una de las pocas ciudades en las que podemos ver iglesias o por lo menos todo lo que es el casco histórico lleno de historias. Ese callejón es muy antiguo y por eso pasan hechos interesantes, según se dice que cuando uno pasa horas de la madrugada o solo por este callejón se encuentra con duendes, almas en pena, cosas fantasmales. Este callejón que es parte de leyendas también envuelven a nuestra ciudad. Bueno, generalmente lo que algunas personas cuentan, jóvenes amigos que pasan por aquí, generalmente lo que es la medianoche o después de la medianoche, es que ven sombras, apariciones y solo sombras. Que a medianoche o pasada la medianoche ven como que fantasmas, como que hay cosas sobrenaturales, incluso alguna vez creo que ya se han hecho algunos documentales acerca de este pasaje. Recordemos que este callejón y nuestra ciudad no ha dejado de ser romántica y estudiantil y que el respirar aires coloniales se hace fácil en estos bellos lugares. Me despido nuevamente, disfrutando y recordando, conociendo y admirando nuestra ciudad. Esto fue Misucrés, Susicueto, Reduno Sur. Misucrés. Misucrés. Misucres. Amén